Pongámonos de pie, mis hermanos. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Queridos amigos, estamos desarrollando la espiritualidad de la Divina Misericordia. Queremos hablar hoy sobre la confianza. Ustedes ven que en los cuadros de la Divina Misericordia suele aparecer una frase. Jesús en ti confío. Esa frase precisamente le da el nombre a esta asociación católica. Y por eso hoy vamos a hablar sobre la confianza. ¿Por qué es importante la confianza? ¿Cómo se puede aprender? Y sobre todo, ¿cuál es el poder sanador de la confianza? ¿Cuál es la diferencia que la confianza, la confianza en Dios, trae a nuestra vida? Eso es lo que queremos destacar en esta ocasión. Y yo quiero empezar por el contrario, por lo contrario de la confianza, que es la desconfianza, por supuesto. Pero la desconfianza tiene un origen. Y para entender lo que sucede con la desconfianza y poder así ubicar bien el tema de la confianza, vamos a hablar de las situaciones de riesgo, situaciones de peligro. Cuando una persona, incluso podríamos decir, cuando un animal, cuando un animalito, nosotros somos animales racionales, cuando un animalito se siente amenazado y no tiene protección, entonces suceden una serie de cambios en su organismo. Nosotros también experimentamos eso. Si vamos caminando, por ejemplo, por un paraje solitario y de repente sale un perro rabioso que va ladrando y corriendo a buen ritmo, esa es una situación que a muchos de los que estamos aquí nos produce miedo, por supuesto. Nos sentimos amenazados. Uno no sabe cómo se va a defender. A veces uno siente temor o se siente atacado por otra persona o por otras personas. Son los episodios de violencia. Muchos de los que estamos aquí, creo yo, hemos tenido encuentros cercanos con esa clase de violencia. Por ejemplo, cuando a uno lo atracan para robarlo, es algo realmente estresante, es una situación que uno no le desea a nadie. ¿Qué sucede en el cuerpo humano cuando nosotros nos sentimos amenazados? El cuerpo responde con una serie de mecanismos de emergencia. La adrenalina se riega a una velocidad increíble por el torrente sanguíneo y produce una serie de cambios. Por ejemplo, el pulso se acelera, la tensión sanguínea aumenta, la sangre se concentra en los músculos voluntarios de las extremidades. Eso quiere decir que otros procesos que uno tiene en su cuerpo, como por ejemplo procesos de digestión, los procesos de digestión que son a más largo plazo quedan como interrumpidos. Haga de cuenta, es lo mismo que sucede con un país en guerra. En un momento de guerra lo que se necesita es tener listo el ejército ya. Y el ejército, es decir, la manera de presentar batalla a un cuerpo humano es a través de las piernas, por ejemplo, para patear o para correr, los brazos para golpear. Entonces, hay toda una preparación, una preparación para dos palabras que son las dos palabras que nos interesan aquí, porque son las dos palabras que se vinculan con los momentos de amenaza, los momentos de tensión. Esas dos palabras son atacar o huir. Esto es muy fácil de recordar en la lengua inglesa y se suele citar de esa manera porque atacar se dice fight y huir se dice flight. Entonces, fight or flight significa atacar o huir. Cuando un animalito, por ejemplo, un gato, un gato se encuentra en una situación de amenaza, el gato tiene que analizar si va a atacar y cuando ataca, ataca con todo, o si va a huir y si huye, también huye con todo. Atacar o huir. Ese es el mecanismo de defensa que tienen los animales y que tenemos nosotros los seres humanos cuando nos sentimos amenazados. El problema es que esta respuesta frente a las amenazas también sucede en circunstancias en que no hay una amenaza física. Pensemos, por ejemplo, en una de las situaciones de mayor nivel de estrés que están experimentando muchos niños y jóvenes en el colegio, lo que se suele llamar bullying. El bullying, también conocido en Colombia como matoneo, el matoneo es la presión amenazante de personas que se encuentran al mismo nivel de uno. Por ejemplo, un estudiante que es ridiculizado, un alumno, una alumna que es humillada, ridiculizada por sus propios compañeros. Eso es lo que entendemos como bullying. Y entonces, ¿qué sucede? Que la persona que está siendo sometida continuamente a esa presión, que en Colombia llamamos matoneo y que internacionalmente se conoce por la palabra en inglés bullying, la persona que está sufriendo eso, está sufriendo también múltiples episodios de esa preparación para el combate que consiste en atacar o huir. Bueno, ¿y qué sucede en el cuerpo humano? ¿Qué sucede cuando los episodios amenazantes son demasiado frecuentes? Ahí es donde este tema se vuelve más interesante. Porque todos hemos tenido momentos de susto. Si uno va cruzando distraído una calle y de repente parece que un vehículo lo va a atropellar, ahí tiene un momento de susto, hay una descarga de adrenalina, pero el susto pasa y después uno hasta se ríe de la situación que vivió. Pero, ¿qué pasa cuando una persona está continuamente amenazada? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un niño vive en un hogar donde el papá suele emborracharse y el niño ve con pánico que va llegando el fin de semana? Porque el fin de semana significa una o dos borracheras del papá y se sabe lo que va a suceder. Una, dos, tres de la mañana el papá llega borracho, violento, gritando, a golpear a la mamá, a poner la casa patas arriba, a humillar, a gritar groserías. Esta es una situación de terrible estrés para ese niño, una tensión emocional muy fuerte, pero el niño no tiene cómo defenderse. Es decir, es todavía más grave que lo que hemos descrito, porque el niño no puede atacar al papá. Muchos niños esperan a ser suficientemente fuertes para enfrentársele al papá. Pero por ahora no puede. No puede atacar al papá, pero tampoco puede huir de casa. Aunque hay niños y hay niñas que entonces van formando una mentalidad de huida. Por eso hay tantas personas que se casan mal, porque huyen de casa. Están huyendo de una situación insostenible en la casa. Atacar o huir. Bueno, ¿y qué sucede si el animalito que es atacado no puede responder atacando, ni puede responder huyendo? Entonces, se presentan todo tipo de comportamientos absurdos. Se dice, aunque parece que es leyenda, que las avestruces estaban un hueco en la tierra y meten la cabeza ahí como para no enterarse del peligro, para no enterarse del problema. Tal vez, tal vez las avestruces no hacen eso. Pero nosotros, nosotros los seres humanos, sí hacemos eso. Nosotros muchas veces metemos la cabeza. Y yo he conocido historias muy tristes de niños y de niñas que ya conocen esa violencia, esa terrible violencia que tiene el papá o que viven en la casa. Y entonces, lo que hacen cuando llega el papá borracho es meterse debajo de las camas, esconderse, que no se dé cuenta que yo existo. Ustedes se pueden imaginar el daño emocional que sufre una chiquilla, que sufre un niño pequeño cuando estas cosas suceden. Atacar o huir. Y si no se puede ninguna de las dos cosas, esconderse. Pero si lo analizas bien, esconderse es una forma de huir. Esconderse, reprimir, minimizar el problema, en el fondo es una manera de qué? Una manera de huir. Algunas personas utilizan como mecanismo de huida, por ejemplo, emborracharse o drogarse o vivir en la calle, es decir, lejos de casa donde no se escucha, ese lenguaje amenazante. Está demostrado que cuando una persona vive en una situación de frecuente estrés, eso produce una serie de daños en el sistema nervioso. Es algo así como tener que vivir con una alarma que está siempre disparada. Si una alarma se dispara, es muy útil porque nos advierte de un peligro. Pero imagínate lo que significa vivir en un lugar o en un vecindario donde hay una alarma que nunca se apaga. Eso es lo que viven algunas personas. Viven como con una alarma que nunca se apaga. Estas son situaciones que lamentablemente son reales. Entonces, no solo para los niños, en el ejemplo que he dado del papá alcohólico, hay personas que viven con la alarma completamente encendida porque sienten, por ejemplo, un pánico constante por la posible, incluso la inminente infidelidad de su pareja. La persona que teme la infidelidad de la pareja, sea por una situación de celos, enfermizos, o sea, porque tiene una base real para ese miedo, esa persona está en una situación de un estrés continuo. Hay alguien que me va a traicionar, hay alguien que me va a quitar lo mío. Esa persona está con la alarma siempre encendida. Esto tiene consecuencias, esto tiene consecuencias negativas, consecuencias muy serias para la salud. Los detalles no son lo más importante en este momento, pero sabemos que hay daños cardiovasculares, sabemos que hay daños en el sistema nervioso, sabemos que hay alteraciones en el sueño, sabemos que hay daños en la digestión. Todos estos problemas, una persona que está continuamente en una situación de estrés, fácilmente desarrolla úlceras, y desarrolla problemas de gastritis, y problemas de colon, y muchos otros problemas, alteraciones en el sueño, o alteraciones en el estado de ánimo, la persona se siente mal, y es que está mal, realmente está mal. Bueno, todo eso que he descrito, que yo sé que es un panorama bastante oscuro, todo eso que he descrito, mis amigos, eso se resume en una sola palabra, desconfianza. Eso que he descrito se llama, vivir en la desconfianza. Vivir en la desconfianza. Y la persona que vive en la desconfianza, tiene alteraciones nerviosas, circulatorias, de digestión, de sueño, de atención. Sobre todo hay algo que es muy triste, algo que me da realmente mucho pesar, y es que cuando una persona, o incluso un animalito, cuando está siendo amenazado, tiene que concentrarse en el momento presente. Entonces la desconfianza, no solamente causa un daño, en nuestra psiquis, y en nuestro cuerpo, sino que la desconfianza, nos vuelve miopes, incapaces de elaborar un futuro, incapaces de elaborar un proyecto, incapaces de mirar hacia adelante. Y ese freno, esa incapacidad de mirar hacia el futuro, nos priva entonces de la libertad, de tomar las decisiones, las mejores decisiones, que debíamos haber tomado. Podemos decir que cuando hay un momento de verdadero peligro, el cerebro obliga a todas las potencias, a todos los recursos, a concentrarse solamente, solamente, en el momento presente. Y es natural, porque imaginemos que voy caminando por una calle, más o menos solitaria, y sale ese perro, que tiene más o menos, uno con diez de alzada. El perro viene a gran velocidad, y en ese momento, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en la soledad de las almas tristes, o en la tristeza de las almas solas, pues el perro acaba conmigo. Ese no es el momento para grandes especulaciones, ese es el momento para decidir, ¿qué hago? Le pego a este animal, le tiro algo, salgo corriendo. Ese es el momento para decidir. Pero cuando una persona está siendo sometida a un estrés continuo, es como si siempre le estuviera persiguiendo ese perro, y entonces la persona vive concentrada solo en el momento presente, vive solucionando solo el hoy. ¿Qué hago para que este tipo no se vaya con otra hoy? ¿Y después qué hago para que mañana no se vaya con otra? ¿Y después qué hago para que pasado mañana no se vaya con otra? Entonces, eso se vuelve una carga, eso se vuelve una situación insostenible. Eso es lo que significa vivir en la desconfianza. Esa es la desconfianza. La desconfianza produce distancia, la desconfianza produce soledad, la desconfianza produce agotamiento, la desconfianza produce miopía. Incapacidad de ver más lejos. Por supuesto, la persona que está viviendo esa experiencia es una persona que siente que su vida es triste, siente que su vida es de poco valor, siente que su vida no tiene mayor horizonte. Con esa imagen clara de lo que es la desconfianza, podemos empezar a elaborar lo que sí es la confianza. ¿Y cómo empieza la confianza? ¿Y en dónde empieza la confianza? Hay un salmo muy hermoso, salmo 131, que habla de la actitud confiable. Señor, mi corazón no es altanero, ni mis labios orgullosos. No pretendo grandezas que superan mi capacidad. Como un niño en brazos de su madre, así está mi ánimo en mí. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Ese es casi literalmente el texto del salmo 131. Es un salmo de confianza. Hay otros salmos de confianza que son lindísimos, que son bellísimos y que ustedes y yo conocemos, los hemos oído. Aquel salmo 91, que es tan famoso y con toda razón. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcazar mío, Dios mío, confío en ti. Ese es un salmo de confianza. Tomen nota los que están tomando sus apuntes. Es importante tomar apuntes. Yo todas las veces le hago propaganda a lo de tomar apuntes. Algunos creen que tengo contrato con una fábrica de esferos. No es por eso. Es porque es importante que el Espíritu Santo le hable a usted. El Espíritu Santo tiene cosas para decirle a usted. Entonces le recuerdo algunos de los salmos de confianza. El salmo 131, el salmo 91, el salmo 23, el salmo del buen pastor. ¿Eres mi pastor, oh Señor? Nada me faltará si me llevas tú. Nada me faltará si me llevas tú. Entonces, ¿cuáles son las palabras con las que la Biblia nos enseña a lo que es la confianza? Vamos a tomar esos tres salmos. Hay otros que podrían servirnos, pero vamos a tomar esos tres que son fáciles de recordar. En orden cronológico o en orden de numeración son el salmo 23, el salmo 91 y el salmo 131 y el salmo 131. Salmo 131. Esos son los tres salmos. Yo lo repito porque hay gente que a pesar de toda mi propaganda sigue sin tomar apuntes. El papel mío es que a medida que avance la charla el que no está escribiendo empieza a sentirse incómodo. Empieza a sentir, caramba, yo debería haber tomado apuntes. ¿Por qué no tomé apuntes? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa que no tomé apuntes? Bueno, seguimos. Salmo 23, Salmo 91 y Salmo 131. Tres salmos preciosos para la confianza. A esos tres salmos vamos a añadirle un cuarto salmo que habla no directamente de la confianza pero sí de la abundantísima misericordia de Dios que es la fuente de nuestra confianza como vamos a ver más adelante. La abundantísima misericordia de Dios. es el Salmo 103. Eso es una hermosura. Eso es una belleza. Entonces, ¿qué podemos aprender? Por ahora nos quedamos con los tres primeros que dije, el 23, el 91 y el 131 y ¿qué podemos aprender de cada uno de ellos? El primer salmo nos presenta, son salmos que apelan a nuestra imaginación. El primer salmo es del Rey David y nos presenta la imagen del Buen Pastor. Dios es mi Pastor. El Señor es mi Pastor. Entonces, Él es el Pastor, Él es como un Pastor y yo soy como su oveja. Esa es la primera imagen. El Salmo 91 nos presenta a la mamá de los pollitos. Dios es como la gallina que cobija a los polluelos. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente. El que está amparado como a la sombra de la mamá o como a la sombra de ese árbol frondoso. el que está amparado del sol quemante por esa sombra grata, refrescante. Dios es mi amparo, Dios es esa sombra que me protege del sol que quema. Dios es ese espacio de descanso, ese espacio donde mi corazón se refresca. Y el tercer ejemplo, el 131 nos presenta el cariño de Dios como el cariño de una mamá. Nos lleva a la imagen del regazo materno. Dios es como ese regazo donde uno puede descansar, donde uno puede dormir, donde uno puede reposar. Observemos que en los tres casos, en los tres salmos, hay una idea que es muy importante, la idea de descanso, la idea de descansar, por ejemplo, las ovejas, aquellas que son conducidas por el buen pastor. Él repara mis fuerzas, me lleva a fuentes cristalinas, en la idea del descanso, la idea de restaurarse, la idea de reparar las fuerzas. La persona que vive en la desconfianza, está siempre pensando a quién tengo que atacar o de quién me tengo que defender, hacia dónde tengo que huir. La persona que vive en la desconfianza, vive atacando o vive huyendo, esos son los dos verbos que vimos, ¿no? atacar o huir. La persona que vive en la desconfianza, vive atacando o vive huyendo. No, la vida humana no puede ser eso. La vida humana necesita descanso, necesita restaurar las fuerzas, necesitamos en algún momento de la vida, necesitamos poder apagar las alarmas, necesitamos poder reposar, poder restaurarnos, rehacernos, Él repara mis fuerzas, dice el Salmo del Buen Pastor. Tú que habitas al amparo del Altísimo, no me va a hacer daño nada, esa es la experiencia que tiene el salmista, porque estoy amparado por el Altísimo, el que es más grande que todos, el que es más alto que todos, ese me ampara, ese me defiende. Y luego el Salmo 131, como el niño en brazos de su madre, ese niño que no se preocupa absolutamente por nada. Pocas imágenes nos inspiran tanta ternura y tanta dulzura como ver a un bebé que se queda plácidamente dormido en brazos de una mamá que no lo deja caer, claro. Es muy importante esa última parte. El bebé que se duerme, el bebé que descansa, la experiencia del descanso, la experiencia de que no tengo que vigilar, no tengo que defenderme yo porque hay uno que me defiende, no tengo que mantener encendida la alarma porque hay alguien que me protege, no tengo que estar pensando en huir porque he llegado a refugio seguro. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro, por eso no tememos aunque tiembla la tierra y los montes se tiren en el mar. Este es otro salmo, si la memoria no me falla debe ser el salmo 46, tú lo buscas ahí en tu Biblia, que hiervan y bramen en sus olas, que sacudan a los montes con su furia, el Dios de los ejércitos está con nosotros, nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Esa es la experiencia de que hay uno más grande, la experiencia de que hay uno que se ocupa de mí, la experiencia de que hay uno que me defiende, por el contrario, la persona que no tiene esta experiencia entonces dice vuelvo a la derecha y miro, nadie me hace caso, no hay quien vele por mi vida, esta es la experiencia que aparece en el salmo 27, no hay quien vele por mi vida, claro que ese salmo termina con expresiones de confianza, no acaba ahí, entonces muchas personas viven la experiencia de que no hay quien vele por su vida, muchas personas en este mundo tan competitivo, en este mundo marcado por el lucro, la competencia, en este mundo marcado, por esa especie de carrera desenfrenada en la búsqueda del éxito a cualquier costo, muchas personas tienen la terrible experiencia de que si yo no defiendo lo mío, nadie lo va a defender, si yo no protejo mi cuerpo, nadie lo va a proteger, si yo no cuido mi corazón, nadie lo va a cuidar, si yo no me preocupo de mi salud, nadie la va a cuidar, y esto es terrible, terrible, porque la persona que se siente existencialmente sola, incluso si está casada, incluso si tiene hijos, incluso si duerme con el enemigo o con la enemiga, esa persona tiene una experiencia desastrosa, porque esa persona vive en la desconfianza, entonces ya vamos aprendiendo poco a poco que es lo que significa esta palabra tan bella, esta palabra que llena la experiencia de David, y yo creo que él va a ser nuestro maestro, ya que hemos citado tantos salmos, él va a ser nuestro maestro para que entendamos cuál es la fuente de la confianza, o sea, la pregunta que nos vamos a hacer ahora es, ¿cómo llegó a confiar David? o sea, ¿cómo puede uno aprender a tener esa confianza que fue lo que le sucedió a él para que llegara a esa experiencia de confianza? Bueno, recordemos un poco de la historia de David, estamos hablando de un personaje que vivió en el siglo XI antes de Cristo, es decir, unos mil años, unos mil años antes del Señor, y entonces, ¿qué es lo que aprendemos de David? a ver, David vivió en esa época, el papá de David, que era un hombre de la tribu de Judán, se llamaba Gesé, Gesé, no vaya a decir José, por favor, porque ya le dije que se llamaba Gesé, Gesé era el papá de David, por una razón que no conocemos y que no es tan importante ahora, Gesé tenía otros hijos que eran los preferidos para él, Gesé se sentía especialmente orgulloso de sus hijos mayores, que eran grandes, eran fuertes, eran guerreros, en aquel tiempo, y en aquella cultura, el ser guerrero, el ser un buen soldado, era algo muy importante, sobre todo si se tiene en cuenta que el primer rey que tuvieron los hebreos fue Saúl, y Saúl era ante todo un gran guerrero, entonces parece que Gesé tenía esta idea, tenía la idea de que para sobresalir en aquel tiempo, en aquel lugar, la manera adecuada era ser un gran guerrero, y parece que los hijos mayores de Gesé tenían ese porte altos, fuertes, y me imagino que con cara de pocos amigos, gente con rostro amenazante, gente ruda, gente dura, y de hecho esos hijos mayores de Gesé ya habían entrado en el ejército de aquel tiempo, ejército que tenía como capitán, como comandante, digo mejor, al mismísimo rey Saúl, o sea, estaban haciendo una buena carrera militar, en contraste con los hijos mayores de Gesé, David era, parece, más bien bajito, más bien delgado, y más bien bonito, la Biblia dice eso, que era buen mozo, es un problema que algunas personas tenemos, en fin, está bien, está bien, lo admito, no soy tan delgadito, ok, entonces, David era más bajito, más menudito, y era buen mozo, entonces, el papá sentía como desprecio por este muchacho, porque no le veía empaque, no le veía aporte de guerrero, Gesé no se sentía orgulloso de David, Gesé no fue un buen papá, Gesé era uno de esos papás que hacían discriminaciones, uno de esos papás que dicen, este hijo si sirve, este si no sirvió para nada, y esos papás existen lamentablemente, esos papás que existen, esos papás que desprecian a hijos o que desprecian a hijas que viven haciendo comparaciones, ese era Gesé, y Gesé llegó a ser tan humillante que ni siquiera conservaba a David en la casa, sino que lo mandaba a hacer trabajo de un peón, lo mandaba a que cuidara a los rebaños, es decir, que no solo lo humillaba de palabra, lo humillaba con las acciones, con las obras, porque le daba trabajo, no de hijo, le daba vida no propia de un hijo, sino le daba la vida propia de un peón, de un empleado, y entonces lo mandaba a cuidar ganados, singularmente a cuidar las ovejas, eso explica por qué cuando el profeta Samuel fue llamado por Dios para ir a la casa de Gesé, porque Dios le dijo a Samuel, al profeta Samuel, ahí tengo el rey, el próximo rey, Samuel fue allá y entonces le dijo a Gesé que le presentara a los hijos y por supuesto Gesé, imagínate qué más estaba esperando en la vida, entonces él manda a llamar a su hijo que se llamaba el del gimnasio, llegó, era bien guajado a ese porte, los pectorales, bíceps, y Samuel lo vio y le vio el porte, le vio la actitud, le vio la petulancia, le vio la altanería y lo vio tan parecido a Saúl, porque acuérdese que el problema de Saúl es que Saúl era petulante, altanero, vanidoso, soberbio y desobediente, y entonces Samuel ya vio otra vez el empaque de estos muchachos, los hijos de Gesé y uno por uno los fue viendo con ese portecito de que aquí llegué yo, algún problema o qué, les hace falta rey porque no habían pensado en mí qué les pasó, entonces Samuel les vio ese porte altanero, petulante, orgulloso y dijo esto no es por aquí, oiga y así pasaron siete hijos de Gesé y Samuel no estaba convencido porque Samuel tenía la luz de Dios y porque dice la Biblia el Señor no mira las apariencias sino que mira el corazón y Samuel estaba seguro este ninguno de estos puede ser el rey y preguntó oiga no le quedan más hijos y Gesé dijo sí, 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 por ahí queda uno ¿dónde es que está? ¿dónde fue que dijo que está? por ahí está cuidando las ovejas yo quiero destacar hermanos míos la dimensión de trauma porque algunos de los aquí presentes han sido humillados por los papás porque algunos de los aquí presentes han sido descalificados porque tal vez algunos y algunas de los que están aquí han pasado por las experiencias de David que los comparen con otro hermano y que los desprecien como que ahí dice el otro sí sirve y usted no sirve esas cosas suceden y es muy importante esta historia de David porque es la historia de un ser humano real que fue descalificado que fue humillado que fue traumatizado pero sucedió algo maravilloso en medio de la desgracia de ser comparado con otros en medio de la desgracia de ser descalificado en medio de la desgracia había una gracia y esto es lo que uno necesita descubrir porque a veces uno se queda solo con la desgracia pero resulta que incluso la palabra desgracia tiene adentro su gracia y la vida de David era una desgracia pero esa desgracia tenía adentro una gracia que fue lo que le sucedió a David le sucedieron cosas maravillosas él estaba cuidando los rebaños cuidando los rebaños de su padre que se llamaba Jesús no eran ovejas propias eran las ovejas del papá y en medio de la soledad David aprendió tres cosas que son la escuela de la confianza mis hermanos tres cosas preciosas tres cosas que le funcionaron a David y tres cosas que te pueden funcionar a ti como me han funcionado a mí aunque tanta conversión necesito primera cosa en la soledad David David se volvió contemplativo tuvo ojos para contemplar la hermosura de los campos tuvo ojos para contemplar la belleza de la naturaleza la sabiduría de Dios la bondad del altísimo la soledad volvió poeta a David era un contemplativo en la soledad y en el abandono en el que lo había dejado la familia en esa soledad en vez de quedarse rumiando su situación en vez de decir ay vida triste la mía donde estarán mis hermanos y yo aquí son tristes a punto de llorar ve porque las ovejas no le ayudaban mucho entonces ahí en realidad he dicho dos cosas primero David se volvió contemplativo segundo David aprendió a valorar lo que tenía sin amargarse por lo que no tenía esa fue una luz grande que le dio el Espíritu Santo que tenía él en esos campos pues tenía tanta belleza tanta hermosura tanta independencia y aunque había momentos difíciles tenía paz como eran los cuarteles del rey Saúl eso lo conocemos bien por la personalidad de Saúl eran el ambiente de las intrigas la competencia quien sobresale más quien le cae mejor al jefe a usted le ha tocado vivir experiencias de esas le ha tocado estar en una empresa donde todo el mundo es viendo a ver como adula al jefe para ver como gana puntos con el jefe los colombianos tenemos nuestras expresiones duras y malsonantes eso se llama chupa lambón pero en lenguaje más clásico se llama un adulador bueno como que ambiente suele vivirse en las empresas suele vivirse un ambiente de adulación cada uno tratando de ganar de ganar puntos con la jefe con el jefe son los aduladores son los intrigantes son los calumniadores ese era el ambiente que había en los cuarteles del rey Saúl sabemos sabemos de las envidias que se vivían ahí empezando por el mismo rey que lamentablemente sufría precisamente de ese pecado de envidia como lo muestra con mucha claridad la sagrada escritura entonces que pasó que David en su situación aprendió tres cosas aprendió a ser contemplativo aprendió a no obsesionarse con lo que no tenía sino a valorar lo que si tenía y tercero aprendió que nadie conoce mejor el poder de Dios sino el que tiene solo a Dios nadie le ayudaba nadie ahí no había ayuda los hermanos estaban muy ocupados haciendo carrera militar intrigando decimos los colombianos lamboneando chupando grueso por allá viendo a ver como ganaban favores como escalaban puestos los hermanos no le iban a ayudar el papá lo había descalificado y sobre la mamá no me pregunten porque no tengo idea de que pasaba con la mamá de David esa era la situación de David pero ahí aprendió él tres cosas primera ser contemplativo segundo no obsesionarme con lo que no tengo sino agradecer lo que si tengo y tercero y tercero aprender a apoyarse en Dios resulta que la vida de los pastores es una vida difícil especialmente en aquella época porque en aquella época los ecosistemas en el planeta tierra eran muy distintos y aunque a ustedes les parezca increíble en la zona de la que estamos hablando que es lo que se llama la tierra santa en esa zona había pumas había leones había osos no solo había gente que hacía el oso había osos todo eso había ahí había lobos por supuesto entonces que le tocó aprender a David ahí le tocó aprender a defenderse apoyándose solamente en Dios y aquí hay una cosa muy hermosa cada victoria de Dios se convertía en un nuevo escalón para ascender en la confianza entonces vamos a aprender las tres leyes de la confianza la primera ley de la confianza es necesitamos ser contemplativos no hay corazones llenos de confianza sino son corazones contemplativos contemplativo que significa significa que tu atención como nos enseña santo tomás de aquino que tu atención se demore que tu boca saboree que tu corazón se acostumbre al eco de la palabra de Dios ser contemplativo significa demorarse en Dios significa gastarle tiempo te lo digo con un lenguaje más fuerte ser contemplativo significa perderle tiempo a Dios la persona que vive en la desconfianza la persona que vive en el pánico nunca tiene tiempo para Dios y si entra a hacer una oración entonces hace esa oración de la que se burlaba y criticaba tanto el santo cura de Ars la gente la gente que entra a la iglesia y le dice a Cristo Jesús bueno un par de palabritas para despacharte que tengo que ir a mi trabajo no tienen tiempo la primera manera de crecer en la confianza es la oración demorada la oración pausada tiene tu boca que acostumbrarse al sabor de la palabra divina por eso yo iba aprendiéndome textos sagrados por eso los puedo recitar de memoria no es ninguna proeza mía al contrario yo creo que mi memoria es más bien regular pero he repetido tanto esos textos que se me van aprendiendo se me van quedando en la cabeza porque son hermosos y porque cada vez que los digo me parece que sueltan otro poco de su jugo delicioso en mi boca y en mi corazón la oración contemplativa es decir el demorarse amorosamente en Dios el fijar tu atención a Dios es lo que hace que tu empieces a sentir admiración y cuando tu descubres que Dios es grande entonces puedes decir lo que dijo aquel famoso predicador no digas simplemente a Cristo tengo un gran problema diría tu problema yo tengo un gran Cristo eso es lo que hay que decir pero para poder decir tengo un gran Cristo primero hay que admirar a Cristo y para admirar a Cristo hay que ser contemplativo la primera ley de la confianza es hay que ser contemplativo ser contemplativo es no sirve una oración rápida no sirve una oración puramente funcional no sirve una oración de carrera no sirve por eso los grandes de la confianza son grandes adoradores si quieres crecer en la confianza hay que crecer en la adoración ustedes saben que una de las grandes apóstoles de la confianza en el siglo XX es Santa Faustina Kowalska la que precisamente regaló a la iglesia toda esta enseñanza sobre el Señor de la misericordia Santa Faustina Kowalska era contemplativa que quiere decir eso ustedes se imaginan que las personas contemplativas son únicamente las de los monasterios de clausura si y no a veces la gente en los monasterios de clausura es contemplativa y a veces no tanto lo importante sea en clausura fuera de clausura llegando a clausura o en la clausura del año escolar lo que importa lo más importante que es aprender a demorarse en Dios que tú sientas el gusto el sabor y óyeme esta palabra que desde hace años ha sido una lámpara en mi vida colmate de admiración como llega uno a ser contemplativo en el momento en el que uno tiene estas tres características un anhelo un anhelo inmenso de estar con el Señor oh Dios tú eres mi Dios por ti madrudo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca ajustada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote ese es el salmo 63 pégese a los salmos yo no sé si la gente supiera la riqueza de los salmos dejaba de estar buscando bobadas en la nueva era y bobadas en el yoga y bobadas en el rey y ah ya me da espereza casi me da rabia eso pero es pura ignorancia entonces fíjate para ser contemplativos hay que tener anhelo luego hay que tener gusto gusto saborear la palabra de Dios cuando dice por ejemplo aquel salmo tus salmos tus mandamientos son más dulces que la miel hay que saborear la palabra de Dios entonces anhelo gusto y admiración cuando nosotros juntamos esas tres entramos en un camino de contemplación y ese es David ese es David en la soledad del campo es el contemplativo que siente anhelo él no podía no podía ir al santuario así nomás es decir el lugar donde se guardaba el arca tenía su trabajo por allá perdido en esas montañas y él siente el anhelo el anhelo infinito de estar con el Señor anhelo gusto admiración te van a volver contemplativo hay que ser contemplativos y la persona que es contemplativa es la persona que descubre la grandeza la grandeza de Dios y la persona que descubre la grandeza de Dios es la persona que luego se puede plantar delante de un problema y decir un momento yo tengo un gran Cristo para mi problema la persona que no tiene contemplación que me perdone nuestro Señor lo que voy a decir la persona que no tiene un espíritu contemplativo tiene un Cristo chiquitico tiene un Dios chiquitico y por eso cuando le llega un problema se llena de angustia y ahora que voy a hacer y ahora y entonces y ahora que sigue que voy a hacer que hago colapso muerte pero es por eso porque tiene un Dios chiquitico es un Dios mínimo usted no tiene un Dios pequeñito lo que es pequeñito es su falta de amor es su amor el que es pequeñito pero como ensancha uno el amor hay que gastarle tiempo hay que demorarse hay que ser adoradores y a la adoración se llega por el anhelo el gusto y la admiración ahí entramos en el carril de la contemplación por eso después de esta charla vamos a tener un momento de adoración porque queremos exaltar queremos adorar queremos cantarle al Señor por eso yo en todas partes declaro lo mucho que le debo a la renovación carismática católica porque fueron los cantos de la renovación y las adoraciones en la renovación las que me enseñaron que tenemos un Dios gran y entonces le dicen a uno por ejemplo el amor del Señor es maravilloso el amor del Señor es maravilloso el amor del Señor es maravilloso grande es el amor de Dios ¿cómo es de grande? tan alto que no puedo estar arriba de él tan alto que no puedo usted se da cuenta con ese canto usted se da cuenta me encanta que le guste el canto usted se da cuenta que ese canto es una tremenda pedagogía porque cuando usted sabe que tiene un Dios grande grande y le llega un problema usted dice no yo tengo un gran Dios para mi problema esto no va a ser esto puede ser grande para mí pero para Dios esto no es grande esto no es grande para Dios por eso la clave de adoración y de contemplación es absolutamente fundamental para crecer en la confianza segunda lección que nos dio David la segunda lección fue la segunda lección fue que que me gusta que hablan en lengua así es bello o sea el señor otorgó pero yo le logré entender miren es no me voy a obsesionar con lo que no tengo sino que voy a valorar lo que tengo vamos a repetirlo por favor no me voy a obsesionar con lo que no tengo sino que voy a valorar lo que tengo bueno y como aprende uno a valorar lo que tiene hay una palabra maravillosa esa es la palabra gracias gracias la gratitud del agradecer agradecer el camino de la confianza es un camino que está marcado por la gratitud usted quiere crecer en la desconfianza si usted le interesa la desconfianza por ejemplo porque usted dice hombre hace rato no me enfermo del duodeno usted dice hombre hace rato que ya he hecho de menos mi úlcera duodenal si usted quiere enfermarse del duodeno por eso hay una página que se llama wikipedia usted pone el duodeno wikipedia entonces si usted quiere enfermarse del duodeno es muy fácil practique la desconfianza y para practicar la desconfianza no le agradezca nada a nadie limítese a pagar lo que tiene que pagar pero no le agradezca a nadie así usted se vuelve un tipo desconfiado que genera desconfianza le da una úlcera terrible y muere en medio de espantosos dolores entonces mire como no nos interesa ese camino porque no hay nada mejor que un duodeno sano entonces que es lo que vamos a hacer practicar la gratitud practicar el agradecimiento la gratitud es maravilloso la gratitud nos abre los ojos a lo bueno que hay en la vida que es mucho a lo bueno la persona que está en la desconfianza la persona que se siente atacada a todas las horas del día y de la noche esa persona tiene que preocuparse de lo malo lo malo ese tipo será que tiene cuchillo tiene revólver o que es lo que tiene será que me va a engañar será que no me va a engañar será que ahora sí será que no será que sí la persona que vive en la desconfianza vive obsesionada por lo malo por lo malo que me va a pasar por el ataque que me van a mandar por el garrotazo que ya casi viene me dijeron que había una tierra por aquí que llamaban la tierra de los garroteros no tengo completamente claro el término luego me explican fuera de cámaras porque esto se está filmando entonces fuera de cámaras me explican el tema de los garroteros pero en todo caso lo que yo sí sé es que hay personas que viven así como esperando el próximo garrotazo el próximo ataque ahora que me va a pasar ahora que viene estaba tan terrible la gratitud abre nuestros ojos a la parte buena a la dimensión buena la gratitud no nos debe volver ciegos ante los problemas pero sí nos da luces sobre donde están las soluciones porque pasa lo siguiente cuando usted tiene un problema lo que usted necesita es una puerta usted necesita una salida usted necesita una solución y esa solución es su bien si usted tiene sus ojos acostumbrados a encontrar el bien entonces la persona que está acostumbrada a encontrar el bien es la persona que primero encuentra la solución la persona que está acostumbrada a mirar el mal es la persona que se encierra en la queja la lamentación la autocompasión la autocompasión pobrecito yo pobrecito yo pobrecito yo pero esa canción es muy mala y es muy triste la canción del pobre Teo hay que dejar esa canción entonces la gratitud y eso lo aprendió David eso lo aprendió David aprendió a agradecer aprendió a concentrarse en lo que sí tenía no en lo que no tenía esto se nota especialmente en la lucha entre David que apenas era un jovencito que acuérdese cómo era bajito meludito y bonito entonces David cuando tuvo que enfrentarse con un gigantón que se llamaba Goliat Goliat se supone que lo tenía todo tenía armadura tenía espada tenía lanza tenía fuerza según la descripción de la Biblia Goliat debía tener algo así como dos metros con setenta de estatura o sea era más alto que mucha gente aquí pero David no se concentra en lo que le hace falta porque no era capaz de manejar bien la espada no era capaz de manejar bien la armadura no era capaz de manejar bien el escudo él se concentró en lo que sí tenía y lo que sí tenía era una tremenda habilidad que había desarrollado por años de estar peleando contra lobos contra osos contra leones y contra otras fieras y así con una onda y con una piedra venció al gigante se concentró en lo que sí tenía David tenía la atención fija en sus posibilidades no en sus negatividades tenía la atención concentrada en las puertas que se abren no en los muros que encierran David tenía la atención concentrada en el futuro que va a llegar no en lo que me faltó en el pasado y ese es un corazón agradecido ese es un corazón lleno de gratitud te doy gracias Señor de todo corazón esas son expresiones que abundan en los salmos dad gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia salmo 136 si no me falla la memoria dad gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia y ese salmo recorre todas las maravillas de Dios y por todo va dando gracias y va repitiendo porque es eterna su misericordia porque es eterna su misericordia a medida que te concentras en la gratitud a medida que tu mente se acostumbra a descubrir el bien tu mente se vuelve ágil para encontrar soluciones tu mente se vuelve ágil para encontrar oportunidades tu mente será la primera en descubrir la puerta que si puede abrirse y que no se va a quedar simplemente llorando frente a aquel muro que se cerró hay muchas personas que se encierran en el muro lo que falló yo en otra época dice por ejemplo una señora yo en una época tuve un novio y ese novio era era bueno oh tiempos aquellos era un novio bueno yo creo que no han vuelto a parir otro como él resulta que ya el tipo se casó tuvo hijos luego se volvió a casar tuvo otros hijos y así le preguntaron usted en que trabaja y él dijo repartiendo ADN y esta y esta todavía con su nostalgia de lo que hubiera de lo que hubiera podido ser pero que no fue contemplativos agradecidos y ahora viene la tercera dijimos que él como estaba solo con cada experiencia de la victoria de Dios daba otro paso es decir él iba aprendiendo aprendiendo de las experiencias entonces ahí cerramos este tema contemplativos agradecidos y hay una palabra que se utiliza poco pero que es perfectamente correcta en la lengua castellana y me fascina memoriosos el que guarda bien las memorias que valen la pena contemplativos agradecidos y memoriosos haz cuenta haz cuenta de las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida haz cuenta y no olvides los prodigios de su mano victoriosa miremos por ejemplo mis hermanos miremos por ejemplo lo que nos presenta el Salmo 103 aquí lo tengo y quiero terminar con esa lectura para que aprendamos que si se puede crecer en la confianza el camino es este contemplativos para saber que tenemos un Dios grande agradecidos para enseñarle a nuestro cerebro a buscar el bien memoriosos porque esta es una pedagogía y cada nueva victoria se convierte en la mejor razón para seguir confiando para seguir esperando en el Señor he aquí lo que dice el Salmo 103 bendice al Señor alma mía del fondo de mi ser su santo nombre bendice al Señor alma mía no olvides sus muchos beneficios no olvides sus muchos beneficios contemplativos ustedes luego pueden seguir leyendo los Salmos hoy hemos citado bastantes Salmos ustedes pueden seguir leyendo los Salmos pero este se los recomiendo mucho no olvides sus beneficios Él perdona todas tus culpas Él cura todas tus enfermedades Él rescata tu vida de la fosa y te corona de amor y de ternura como vista el oriente del ocaso así aparta de nosotros nuestros delitos esas experiencias guardadas en la memoria son las que nos llevan a decir tenemos un Dios en el que uno puede confiar tenemos un Dios en el que se puede uno apoyar tenemos un Dios que no nos da la espalda tenemos un Dios que permanece en el momento de la prueba y esa certeza es la que nos lleva a decir Jesús Jesús que? en ti confío Jesús 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 en ti confío Amén Amén ahora mis hermanos ahora vamos a disponernos este es un momento importante vamos a disponernos para la adoración esto no es solo teoría esto hay que llevarlo a la práctica pero acuérdate que la adoración es solo una parte no? porque la adoración es la parte de la contemplación si se aprendieron las tres palabras o no? contemplativos agradecidos memoriosos contemplativos para saber que Dios es grande agradecidos para adiestrarnos en encontrar el bien memoriosos para apoyarnos y crecer cada vez más en la confianza que el mismo Señor nos regala les invito a ponernos de pies en este momento vamos a ponernos de pies vamos a darle la gloria y la alabanza al Señor ustedes hermanos en el ministerio de música se encargan de la parte de la adoración los cacos solo les pido que la primera canción sea que el amor del Señor es maravilloso maravilloso y